Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, muchas gracias por sintonizarnos hoy y muchas gracias también por visitar nuestra página DocPiesTV. Hoy les voy a hablar de un tema sumamente interesante, les voy a hablar del pie de los diabéticos, de las heridas de los diabéticos y cómo estas heridas pueden traer como consecuencia en el futuro una amputación. Y ya ustedes saben por programas anteriores que después que se les realiza una amputación a un paciente diabético aumenta la mortalidad en casi un 60%. Es decir, una persona diabética que usted le realiza una amputación en los próximos 5 años tiene un 50 o un 60% de probabilidades de morir. Y esto ha hecho, ha traído como consecuencia que nosotros los médicos ahora cambiáramos nuestra idea de que en vez de salvar una vida amputando un pie, es mejor salvar una vida preservando el miembro, preservando el pie. En los años 40, en los años 50, pues cuando un paciente diabético llegaba a la consulta de un médico con una infección en el pie, la única solución que existía era cortar el pie. Hoy en día nosotros tenemos otra visión y solamente pensamos cuando vemos una infección en un pie de un paciente diabético en que tenemos que salvar ese pie para preservar la vida de esa persona. Y después de dos años del doctor de los pies estar hablando sobre esta situación, hoy pues finalmente se ha despertado pues el interés no solamente en los médicos y las instituciones privadas y en los pacientes, sino también el Ministerio de Salud Pública pues está pensando ya en que debemos parar las amputaciones en la República Dominicana. Pero surge una nueva pregunta, surge una nueva inquietud. Ok, queremos salvar el pie, queremos salvar los miembros de los pacientes diabéticos, pero el problema es cómo lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer para disminuir las amputaciones en la República Dominicana? ¿Qué vamos a hacer para disminuir las amputaciones evitables de esos pacientes diabéticos? Existen tres factores muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nosotros prevenir una amputación. Número uno es la neuropatía periférica. La neuropatía periférica es producto de los niveles altos de azúcar en la sangre que producen un daño al sistema nervioso periférico, tanto el sistema nervioso sensitivo, motor y autónomo. Y esta neuropatía periférica pues es la responsable de un 78% de las amputaciones en los pacientes diabéticos. También existen los famosos microtraumas. Son microtraumatismos que se producen tanto en la piel como en el tejido blando. Y estos microtraumatismos pues son responsables de un 77% de esas amputaciones. Y finalmente nosotros pensamos en las famosas deformidades del pie del paciente diabético, los cambios biomecánicos en la pisada del paciente diabético, que es responsable de un 63% de las amputaciones. Entonces, ¿cómo nosotros debemos actuar para disminuir esta tragedia, esta complicación de la diabetes? Pues atacando esos tres lugares. Si nosotros trabajamos fuerte en esos tres puntos, de esa manera nosotros podemos lograr que las amputaciones en la República Dominicana se vean disminuidas de una manera significativa. Pero yo tengo una crítica muy severa con el Ministerio de Salud Pública porque ellos han hecho una inversión con una inyección que han comprado en Cuba y se han puesto a hacer una propaganda, tanto en los periódicos como en la televisión, de que esa inyección va a disminuir las amputaciones en este país. Y yo reto a cualquiera a que me diga de qué manera esa inyección va a disminuir las amputaciones en nuestro país. Yo no creo que eso sea significativo. Ese tipo de intervención, hacerla en el pie de los diabéticos, no va a traer ningún cambio de esta tragedia que son las amputaciones. Al contrario, podría traer muchísimas complicaciones, podría traer más problemas que soluciones. Entonces ya veo el primer error que se comete tratando de preservar el miembro del paciente diabético y ya el Ministerio de Salud Pública comete su primer error por falta de asesoría, por falta de educación, por falta de no sé qué otra cosa. Señores, en el próximo segmento les continuaré hablando de esta problemática y les presentaré también a nuestro invitado de hoy. Señores, continuamos con el Doctor de los Pies. Recuerden que estamos hablando hoy de una tragedia, de la tragedia de las amputaciones a los pacientes diabéticos. Que cada 30 segundos, según la Organización Mundial de la Salud, se produce una amputación a un paciente diabético. Y que el 85% de estas amputaciones son evitables. Y es por eso, pues, que nos llama mucho la atención el trabajo de la prevención de amputaciones. Un programa de prevención de amputaciones. ¿Cómo podemos prevenir estas amputaciones? ¿Cómo podemos evitarlas? Entonces, el trabajo tiene que concentrarse en tres puntos específicos. En la neuropatía periférica, en los microtraumas y en las deformidades del pie. De esa manera, vamos a eliminar un 62% de todas las amputaciones. Las amputaciones, por otras causas, pues, son menores y no tienen tanta relevancia como para tener un impacto importante en la disminución de las mismas en los pacientes diabéticos. Entonces, la diabetes es una enfermedad bastante compleja. Y es necesario que trabaje un grupo de médicos para tratar de prevenir las complicaciones. Cuando nosotros trabajamos con el paciente diabético, principalmente cuando tiene infecciones profundas, infecciones en el hueso y problemas vasculares en el pie, pues, nosotros lo hacemos con otros galenos, con otros especialistas. Utilizamos cirujanos vasculares, utilizamos cirujanos plásticos, ortopedistas, podiatras, infectólogos, endocrinólogos, cardiólogos. Es decir, un equipo de médicos tiene que envolverse para poder salvar una extremidad de un paciente diabético. El asunto es mucho más complejo de cómo se piensa. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Hoy yo quiero presentarles a ustedes, pues, un caso, una historia, una historia dramática de una paciente diabética que perdió ya una pierna. Pero no solamente eso, sino que en la otra pierna se le hizo una úlcera, se le hizo una herida y la herida, pues, tenía, cuando nosotros la recibimos, tenía años en su pie. Y entonces, ella había visitado montones de médicos, había ido a montones de especialistas y nadie le podía resolver su problema. Entonces, yo quiero que ustedes compartan conmigo esta historia y al mismo tiempo, pues, les voy a ir explicando por qué fueron sucediendo cada una de estas cosas. Señores, continuamos con el Doctor de los Pies. Y recuerden que hoy estamos hablando del pie de los diabéticos. Estamos hablando de una complicación. Y una de las complicaciones de la diabetes muy frecuente es las heridas en los pies, los problemas de las extremidades inferiores y, finalmente, las amputaciones. Que las amputaciones, pues, pueden terminar con la vida de un paciente. Y por eso, nosotros los médicos hoy nos estamos concentrando en evitarlas. Tenemos aquí, yo quiero presentar hoy, pues, a una querida amiga. Ella es Carmen. Ella va a compartir con nosotros la historia de un paciente con diabetes que tiene complicaciones diferentes, principalmente en las extremidades inferiores. Y qué sucede con una persona con diabetes aquí en la República Dominicana. Qué pasa con ellos visitando hospital tras hospital, médico tras médico, todas sus vicisitudes y en qué termina todo esto. Carmen, muchas gracias por estar aquí con el Doctor de los Pies. La verdad es que me siento muy orgulloso de presentarte en mi programa. Y yo quiero que tú comiences tu exposición, pues, ¿cómo comenzó el problema de tu pierna derecha? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que comenzó ese problema? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carmen Suero. Bueno, yo soy paciente del Doctor Silva, Iván Silva. Yo tuve tremenda osadía. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra, Doctor? Que pasaste muchísimo, muchísimo problema. Sí, ¿cómo se dice? Oasis. Una odisea. Odisea. Con esa pierna. Ok, una odisea. Con esa pierna derecha. Primero me causó unas ampollas. Se te formaron unas ampollas en el pie. Se me formaron unas ampollas en las plantas del pie. Sí. En toda la orilla. Y esas ampollas se me convirtieron en... En úlceras. En úlceritas. Entonces, luego se fueron agravando hasta que se me convirtieron en más grande y más grande. Y ahí, entonces, se me produjeron unas bacterias. Y ahí, entonces, fue que cogí una disipela. Entonces, la infección vino desde el pie y se fue para toda la pierna. Ajá. Y subió todas las ronchas. Todas las ronchas, a todos rojos. Mucha fiebre, mucha fiebre. Alta temperatura. Mucha temperatura alta. Entonces, después, cuando fui al hospital, yo vivía en Jaina. En los bajos de Jaina. Allá me atendieron. Me atendió un doctor. Y cuando me dijo que ese pie tenía como gas. Ajá. Se había gas dentro del... Sí. Yo lo oía. Me sonaba como un pito, un pitillo. Ajá. Me hicieron un cultivo. Entonces, ahí salió la bacteria a que era el pie... Eh... Estaba infectando el pie. Sí. Entonces, cuando me pusieron... Me acuerdo que fue una gentamicina con gentabón que me hicieron, un gentabón. Ajá. Entonces, ahí ellos y yo me hicieron... Me ingresaron. Me ingresaron Juan Pablo Pina. Allá duré cuatro meses. Y fiebre, fiebre, sí. Cuatro meses con fiebre. En 40 grados. Entonces, ahí, cuando me dieron de alta, me fui a la casa. Entonces, el pie cogió otro rumbo. Lo que hizo fue que entonces se me disparó la diabetes. Espérate un momentito, Carmen. Déjame hacer un pequeño paréntesis ahí en ese punto. Ajá. Tú cuentas que primero se produjeron esas úlceras en el pie, ¿verdad? Las ampollitas. Las ampollitas. Pero tú fuiste a algún médico por esas ampollitas cuando se produjeron las ampollitas en el pie. Sí, al médico internista general. Tú fuiste al médico general. Él te empezó a atender a esas úlceras. A ponerme, sí. Pero el asunto lo que hizo fue que se fue poniendo peor. Sí. Es decir, no mejoraba. No, no. Entonces, cambiaste de médico. ¿Qué sucedió ahí? Cambiaste de médico. ¿Seguiste con ese mismo médico? ¿Qué pasó? Yo fui a ese médico, ¿verdad? Allí en gringo. Sí. En el policlínico. Sí. Entonces, después de ahí, entonces, las ampollas siguieron más. Siguieron poniéndose peor. Avanzando. Entonces, fui a Barchequillo, donde otro doctor, amigo mío. Otro doctor. Entonces, ahí fue que él me dijo, no, ya tú estás grabándote y tienes que buscar algo más fuerte. Es decir, tú nunca dejaste de ir donde los médicos. Cuando este problema de esa pierna de leche comenzó. No, no fue por negligencia. Exacto. Ya te dieron de alta en el hospital. Fui a la casa. ¿Fuiste a la casa y qué pasó? Entonces, cuando fui a la casa, entonces, ahí la diabetes se me disparó. Ajá. Estaba muy alta. Entonces, ahí me puse, entonces, me dio una gravedad de que se me convirtió en... Yo vomitaba la sangre en forma de melena, que es como un ácido marrón. Sí. Y vomitaba constantemente porque yo no comía. Estaba perdiendo mucho peso. Me daba mucha fiebre. Entonces, ahí la disipela. Estaba media placadita. Es decir, todavía te dieron de alta. Y todavía tú tenías fiebre. Todavía tú no estabas mejor. Sí. No, porque el pie... No, porque el pie... Después de cuatro meses. No, porque el pie... Me pusieron... Me pusieron tantas cosas. Me pusieron citriasona por pila. Mucho diclofenal. Me afectó el estómago. Porque me pasé. Ya en una mi cuerpo rechazaba la diclofenal, que era lo único que me calmaba el dolor. Entonces, ahí ella me pusieron a cristalina. Me pusieron muchísimas cosas. Muchísimos medicamentos. Sí. Entonces, cuando volví... Al final, entonces, ¿qué pasó, Carlos? Me puse mala. Una mañana. Sí, duré 18 horas vomitando. Cuando desperté, tenía una transfusión, todo puerto, suero y todo. Y dije, ¿qué pasó? Entonces, cuando me miro el pie, entonces me curaban a las cinco de la madrugada. Las monjitas y unos doctores. Y me curaban a las cinco, pero me ponían azúcar, crema. Y me ponían una cosa. Entonces, él me dijo, pero el pie seguía con fiebre. Sí. Y estaba rojo. Y entonces, él me hinchó. Estaba bien hinchado. Y después, él me dijo que no me preocupara, que como que no estaba en peligro. De amputar, pero sí estaba. Pero yo no tenía eso ni en la mente, porque había personas que estaban... Yo decía que peor que yo. Entiendo. Entonces, una mañana, yo iba con una de las chicas voluntarias al baño. Y cuando ella le dije, por favor, acompáñame al baño. Y cuando entré, yo sentí como que ella me había pisado. Y cuando sentí que me había pisado, se me partió el fémur. Y ahí sentí como, cuando frena la emergencia de los carros. Sentí que frena así, pero el dolor tan fuerte. Perdí el conocimiento. Y me desmayé en el baño. Ahí ella, rápidamente, vinieron unos doctores y me llevaron a la Rayo X. Llevaron a Rayo X y me tiraron una placa de mulo y una placa de pierna. Y ahí se vio el gas y el hueso estillado. Se me salió por abajo de la planta del pie. Y entonces ahí, el doctor me dijo, fue el cirujano, don de mí, y otro médico más, una comisión. Me dijeron que si, que yo tenía 20 minutos para decidir. O me amputaba o me moría cangrinada. Porque ese gas era cangrinoso y se subía a mi pelvis, ya, estaba todo perdido. Entiendo. Yo dije, no, no, está bien, yo voy a filmar mi amputación porque yo me pongo 20 prótesis. Pero mi vida es una sola y nadie me va a reemplazar. Claro que sí. Me dijo, pues, ok. Pero era un poquitico que me iban a cortar, me iban a amputar. Era como por aquí. Entonces, cuando prepararon el quirófano y todo, había un señor que estaba operando. Tuve que esperar que terminara la cirugía. Cuando terminó la cirugía, subió a la rodilla. Entonces me amputaron aquí. Porque me pusieron el coste aquí, en la marca, pero tuvieron que subir porque me tiraron otra placa antes de subirme al quirófano. Y ahí me lo amputaron. Amputaron esa pierna. ¿Y qué pasó con el otro pie? El otro pie, cuando nosotros nos conocimos, pues, tú tenías una herida en el pie, ya que, el pie que te quedaba. Y me dijiste que esa herida, pues, ya tú te habías visitado muchos médicos, tenías mucho tiempo con esa herida. Y que todavía no se podía, nadie había podido curártela. ¿Qué fue lo que pasó? Esa fue la otra odisea. Porque yo he tenido seis lesiones severas de la diabetes. Seis. Este fue una quemadura. Una ampollita me salió como en ese dedo del pie. Y yo me puse un zapato con el pie húmedo, rápido, que iba a salir corriendo a hacer una diligencia. Y cuando me entré al pie, como que sentí que me tenía como, como que me rebalaba. ¿No te dolía? No, no me dolía ni nada. Pero a ratos, a ratos después, entonces sí sentí que se me estaba inflamando el dedo en el pie. Y yo cogí una servilleta y me sequé. Y volví a entrar el pie. Pero ese fue mi error, porque ya había la bacteria. Bueno, entonces nada, llego a la casa y cuando llego, digo, oye, vengo acá, tengo el pie pesado. ¿Qué pasó? Entonces digo, déjame ir a la farmacia. Tremendo error. Cogí para la farmacia. En la farmacia me dieron un alucal. Ponte el agua bien caliente y échale ese sobrecito y entre el pie. Y entonces cuando hice eso, lo que hice fue que me quemé el pie. Digo que me lo quemé, porque se me puso. Claro, lo quemaste porque tú no tenías sensibilidad, tú no sabías que tan caliente estaba el agua. Y lógicamente te quemaste el pie. Entonces cuando me entré el pie, que veo que sale, que está más grueso. Digo, vamos acá, ¿y qué pasó? Bueno, está bien, pasé la noche. Entonces en la noche empezó ese pie a hacerme así. Y amartillame, amartillame. Entonces fui a Barcequillo de nuevo. Cuando llegué a ella me dijeron, chequen cuánto está tu diabetes. La diabetes estaba en 290. No, esa azúcar está muy alta. Ese pie, por eso está malo así. ¿Sabes lo que hicieron? Dios mío. Me agarró el doctor Nina. Y me hizo, él es cirujano, pero él es cirujano general. Y me abrió, me abrió aquí. ¿Puedo enseñarte? No, no, está bien. Me abrió el pie y me sacó todo lo que tenía de infección. Y me dijo, tienes que venir a curarte todos los días. Yo venía de Jaina a San Cristóbal todo el día a curarme. Uy, cuánta cosa. Y el pie me puse de todo. Y el pie estaba malo, 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 malo. Y fue cuatro meses más, interna. Allá me pusieron muchísimos antibióticos, muchísimos medicamentos. Y yo, entonces, salí, pero con la úlcera abierta. Y duré seis años con esa úlcera abierta. Seis años con la úlcera abierta. Cuando tú me conociste, tú tenías seis años con esa úlcera en ese pie. Después, una mañana, estoy oyendo la seta. Pero nunca dejaste de visitar médicos, ¿verdad? No, nunca. Siempre visitaste médicos, siempre trataron de cerrarte esa úlcera, trataron de curarte. Es decir, tú nunca te descuidaste. No. Es decir, es un sistema de salud que no le responde a los pacientes diabéticos. No le responde. Es decir, si usted es diabético y usted tiene una herida en su pie, el sistema de salud a usted no le responde. Y al final, lo que le va a proporcionar a usted el sistema de salud es que le amputen o le corten una pierna. Fíjese usted, como esta señora, cuatro años, Carmen, seis años, Carmen, con una herida en un pie por una quemadura y nadie se la podía curar. El sistema de salud no funciona. Es un sistema de salud mostrenco. Es un sistema de salud que no... Este fallido. Tal y como tú dices, Carmen. Sí. Carmen se llena de frustración. Llena de frustración, llena de indignación. ¿Qué fue lo que sucedió después, Carmen? Ah, que una mañana yo estaba oyendo en la Certa que había un operativo médico en la Romana y fue en julio pasado del otro año, en el 2012. Y entonces yo dije, oh, pero yo siempre decía, yo quiero ir donde Iván Silva. Yo decía a mi familia, yo quiero ir donde el podiatra, porque siempre yo oía que lo de César es de César, lo de Juan es de Juan. Y yo decía, oye, yo quiero ir donde un especialista que sepa lo que va a hacer con mi úlcera. Entonces cuando yo oí que existía un doctor de los pies, un podiatra y un... ¿Cómo se dice la otra...? Un cirujano podiatra, un especialista en las heridas. Sí, en podología, el podólogo. En podología. Ok. Entonces cuando yo oí eso, yo dije, bueno, pues si era el doctor de los pies, él va a tener que ver qué va a hacer conmigo. Yo me puse ese reto. Entonces así yo dije, bueno, déjame coger la dirección de la clínica Las Canelas, de la Romana. Entonces vine a promoción a la televisión suya y lo oí en la Z, 101, y cogí para allá. Yo fui a la 578, llegué tempranito a las 5 de la mañana, yo estaba full de gente, y fueron muchísimas personas. Sí. Y entonces ahí usted llevó un operativo médico de unas personas americanas, y ellos hicieron evaluaciones, atendieron muchas personas. Sí. Entonces ahí lo conocí a usted, y cuando yo lo vi, yo dije, ¡ay, doctor, qué bueno! Ya lo conocí, y entonces ahí yo le dije que yo quería que usted me viera. Me le quité el vendaje que tenía y le mostré mi pie. Usted inmediatamente me dijo, ¡ah, pues ven por mi consultorio que yo te voy a esperar! Y así mismo lo hice, usted me recibió, yo fui, y entonces ahí empezó a resolverme mi problema, hasta que felizmente me siento muy satisfecha y muy complacida con lo que usted ha hecho. Fíjense, esta es una historia, pero esta no es una historia solamente de Carmen. Esta es una historia que viene transcurriendo día tras día, una persona tras la otra. Está la historia de Martín, está la historia de Juana, está la historia de Pedro, está la historia en un sistema que no puede responder, que no sabe cómo responder a una problemática como esta. Fíjense ustedes como ya el sistema a Carmen le ha quitado una pierna y casi le quita la otra. La deja permanentemente en una silla de ruedas. Entonces, esto era, así era que yo quería terminar el programa de hoy, dejándoles a ustedes que emitan su propio juicio, que razonen sobre este problema, sobre esta situación, y que le busquemos, más pronto que tarde, una solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!